Música 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 ah 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 tú lo ves, tú lo ves ¡Voliva! ¡Voliva! con los ojos lices que te encantan yo no he vivido de una más mi brazo está baja es igual tu malo yo no me lo callo y ahora quieres ser padre me pido a tu padre me pido a tu padre me pido a tu padre que me atendé ya vengo conmigo veo bien ¿cómo es? ah ah tus manos conmigo conmigo ¡Voliva! ¿Puedo? ¡Instoby que perdí! es eso ¡pomigo! Llegó a su mujer y su juicio en el pago Debe el peligro, debo debo de atero Debo ante el arido Llegó a su mujer, con el vino amado Si nadie lo abandonó Llegó a su mujer Llegó a su mujer Y dime una verdad ¿Qué verdad es aquel un hijo y sube bien? ¿Qué verdad es aquel un hijo y sube bien? ¿Qué verdad es aquel un hijo y su mujer? ¿Qué verdad es aquel un hijo y su mujer? ¿Qué verdad es aquel un hijo y su mujer? ¿Qué verdad es aquel un hijo y su mujer? En España ¿Qué verdad es aquel un hijo y su mujer? Gracias.